Un ex miembro del ejército acusó a un policía de haberlo atacado por la espalda. Todo esto por intentar defender a un motociclista durante una intervención. Me ha tirado con la vara el señor. Me ha tirado con la vara y él no sabe que la cámara está ahí. Él no sabe que la cámara está ahí. Lo agrede por la espalda con su vara policial. Poco parece importarle la presencia de otras personas. El efectivo no se arrepiente e incluso lo amenaza. Es el técnico apellidado de La Torre, miembro de la comisaría de San Antonio. Aquí se le ve llegar a este conocido restaurante donde trabaja el joven agredido para pedirle su DNI. Al parecer al efectivo no le habría gustado que Marco Mendoza Ruiz intercediera por un joven motorizado al que intervino tras un choque. Le exigía los documentos ya. Y ahí es cuando yo intervengo y le digo a mi técnico, le digo, con respeto a usted se merece. Le digo, no sería bueno que intervengan las dos partes por igual. El hombre está todo nervioso. Y él me responde, oye, ¿tú quién eres? Yo soy Marco Mendoza, soy el ejército. ¿Cuál es el problema? Oye, tú perro acá. Fuera acá, fuera acá perro. Es perro, sabía que era el ejército. Me dice, eres perro, fuera acá. Tras este incidente, el efectivo regresó a su base para luego volver a buscar a Marco Mendoza, quien además de ser un miembro del ejército, trabaja como Ballet Park. Se baja con la vara. Con la vara sí se baja. Suelta. Ya no la tenía casi, no la tenía suelta. Y es cuando yo entrego mi DNI, ya, y saco mi celular y tratar de poner la cámara, la cámara filmadora. Y me volteo, me volteo para poner la cámara y ahí es cuando ellos sentí un golpe. Marco fue a poner la denuncia en la misma comisaría de San Antonio y esto fue lo que le dijeron. Realmente me mete el susto de mi vida. Me dice que iba a salir perdiendo, que tenía mis dos faltas. Me iba a denunciar por dos faltas, por meterme en la intervención, ya, y por haber faltado respeto verbalmente a un policía. Fuimos hasta la comisaría donde nos aseguraron que el efectivo de la torre estaba de franco. Comprobamos además que no había denuncia en su contra. Marco exige una severa sanción para el suboficial.